Muy buenos días, su servidor, el maestro José Salvador Martínez Silva, y el equipo directivo de esta institución, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021. La escuela secundaria se abre de par en par para sentirse orgulloso y recibir a esos niños que por primera vez vienen a nuestra institución. Por ello, el equipo docente en días anteriores estuvo capacitándose en el uso de las nuevas tecnologías y de los principios pedagógicos innovadores para darle una mayor atención a los alumnos. Señores padres de familia, estaremos en una comunicación constante para lograr una educación de excelencia. Bienvenidos. Gracias. Buenos días, alumnos y alumnas, padres y madres de familia. Reciban una calurosa bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021 por parte de todo el equipo directivo. Soy la subdirectora del turno vespertino, maestra María Leticia Raybosa Martínez, y quiero compartirles la misión de nuestra institución. La escuela secundaria general número 35, José Vasconcelos Calderón, es un espacio privilegiado para la formación de ciudadanos asertivos, analíticos y reflexivos que facilite el logro de los aprendizajes para la vida, potencializando el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a valorar, en un marco democrático un equipo de respeto y cuidado del ser y del medio ambiente, que permita a los alumnos enfrentar exitosamente las nuevas circunstancias de vida escolar que nos ha traído el confinamiento por el COVID-19, y ser parte de la sociedad actual y de su transformación, con un equipo de trabajo autogestivo, comprometido y responsable, que se consolida en una comunidad de aprendizaje en y para la vida. Muy buenos días a toda la comunidad escolar de la escuela secundaria general número 35, José Vasconcelos Calderón, y en particular a los alumnos que reingresan y que ingresan por primera vez a eso en nuestra escuela. Señores, padres y madres de familia, les comparto la visión que tenemos para el presente ciclo escolar 2020-2021. Primeramente, mi nombre es Marco Antonio Orozco Monroy, dibujo como subdirector en el turno más fin. Nuestra visión es ser una escuela que atienda el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana, un espacio en el que se promueva la equidad y la inclusión para lograr el desarrollo integral de los alumnos, desde una dimensión sociocognitiva emocional, donde adquiera habilidades y competencias que le apoyen en la resolución de problemas de forma autónoma, pacífica e innovadora, ante circunstancias de la vida cotidiana y extraordinarias que le demandan una actuación con sentido de biológico y colaborativo con otros en una verdadera comunidad de aprendizaje en y para la vida, para lograr la excelencia en la educación de los alumnos. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!